Al menos tres personas resultaron gravemente heridas este domingo durante un violento enfrentamiento entre hinchas que interrumpió el partido entre Atlético Paranaense y Vasco da Gama en la Arena Joint Field en Santa Catarina, Brasil. Vasco, uno de los grandes equipos de Río de Janeiro, perdió 5-1 y descendió a la segunda división, mientras que Paranaense clasificó a la Copa Libertadores de América 2014. A los 17 minutos de juego, cuando el Paranaense ganaba por 1-0, decenas de hinchas comenzaron a enfrentarse en las gradas del estadio con golpes puntapiés de empujones. Varias imágenes de televisión mostraban a hinchas sangrando, empujándose y a otros golpeándose con palos. Al menos tres quedaron muy graves, aunque medios de comunicación como el Diario o Estado de Sao Paulo señalan que son cuatro los heridos que llegaron hasta un hospital de la ciudad. La ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina, no es sede para el Mundial del 2014, que se jugará en 12 ciudades brasileñas entre el 12 de junio y el 13 de julio.